Que le picaron los ojos allá, allá en la 3, le picaron los ojos porque, bueno, ¿qué puedo decir? Ahí están al tiqui-tiquis, al tiqui-tiquis, al tiqui-tiquis, porque a ti se están picando otra cosa, ¿eh? Al tiqui-tiqui, al tiqui-tiqui, ok, vamos a la música. Fíjense qué bonito cuando a una melodía le ponen chiquichá, le ponen una base, que yo le llamo chiquichá, por supuesto, sí, las editan. Pero qué mal pedo cuando le meten perros y tanta mamada, que, ay, guepa y sepa la chingada, nada que ver con esa música que es de antaño, la editan. Que ponen una base chingona, que la hace rítmica, sabrosa, agradable la música, que tú quieres escuchar, sin tanta cuanta jalada, escucha, que venga chiquichá. Chiquichá, 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 chiquichá. ¡Ay, ay, ay! ¡Pamón, güey! La gente en Catepec, famoso, Patrino Jimmy, Chocoyani, la gente que nos acompaña esta noche, para Giovanni Duarte, Armando Colmose, está con nosotros hoy. ¿Qué recuerdos, qué recuerdos? Con los más hermanitos de Apacasis, Zacateco Tlaxcala, tú de la frontera, hace años, famoso, pirata, de Pequeña Santi, cámaras, Pumba TV, de Iepatolí, de Toñito Charbana. Sí, señor, a toda, 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 toda la CTM, la gente de San Juicho, Pitufo de San Berna, a todos los de Charcuapa, siempre con el hermano fuerte. Máster ¡Ándale! Dice, para el señor Pequeño, Naita, el hermosísimo luchero, con el mito en la guerra, el hermosito del peñón, entonces, mandamos hasta los ángeles, California, bueno, el famoso, el chiquito, el toño, amor, 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 no hace pañeco, con el mito en la guerra, Epa, 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 que les avise, del barrio pelito, de San Mar, Doque, para Chippy Panda, las palos, sí, señor, para Chica Maravilla, para Dupi, e incluso en el 6, ese chico ahora está en los 5 de la 4, Sur, ese acoyota en Queens, y yo, y se para el 4M, por un barrio, por un barrio, desde Canas, más, 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 más de unas pellitas, número 14, Vangos Ley, Araganes, y toda la banda, más se maneja, con amor de huevos, hoy todo el traje, nos llegaron un clamo, los guerreros de San Luis, de Guineca, para ese punto, y dos, el bachata, para el búnkuri, dicen, animal, unicornio, el trillo, Sheldin, siempre contigo, Renato Juanze, estamos transmitiendo, Chigón, hoy, a través de, Master Bato TV, y sus bellezas, esas sinucenas, con jaladas, son propias, sí señor, para la bella Elsa, la lucha, el sabrosito de, de Peñón, mami, hoy con más, más voces, para Elsa, en la zona sur, ahí está la amiga Elsa, el famosísimo, el sabor, que hice, para la celebranía, 2021, acompañándonos hoy, baile según Zacatea, con Tazela, contigo Armando Juanze, Master, ajá, habla chica sensación, la, 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 la chica sensación, ajá, y un hermana, a recas, el baile capo, yernos, los barrochemos, San Luis de Guilloca, como no ha pasado chingón, entonces para los malditos guerreros, de San Luis de Guilloca, chino, chibuelo, pescado, chapa, terapán, el cúmese, dicen, para la banda, en Truz y Caminas, estamos en la camina, Armando Poggle, el internacional, E.A. 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 Llegó la banda borracha, pero nunca me verás el juicio, es de Chep y banda, las hermanas, hermanas, cuas de, para Chido, Maddy y Dulce, ese rapado para Chip y banda, Catepec, para Maddy, Chavo, Jessy, para Maddy, casi, más, más, ese, burludo, para Kirma Banda, Andy, maravilloso, Edorio San Martín, Pocoyotla, para Ketty, para su pequeño, sabrosito, para Nayek, Kine, Carlitos, Gary, para Babi, Gabi, Ross, Sammy, y todos los máster compadres del sabor, San Gregorio, Al Sopa, Gigan, Dando, Oli, Pillo, Argades, de la Carcaña, ajá, ajá, a Grisla, esa esposa Andrea, la pequeña princesa Camina, malditos, eh, queseros, quesería, ¿se hacen quesos? ¿Hacen quesos nomás zapodo? ¿No? ¿A quesos? ¿Esos quesos que hacen feliz a la nariz? ¿O no? ¿Sí? Sobre. Ahora que sería, nos acompaño con más, gracias.